Adoro mi vida. Te quiero muchísimo, Gary. Nunca olvidaré cuando nos conocimos. Estoy a... ¡Listo! Hola, caracolito. ¿Cómo te llamas? Gary, ¿eh? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Yo? También yo. Gary, ya vine. ¿Gary? ¿Garito? ¿Gary? ¿Gary? ¿Dónde fue Gary? No. No vi. No. Se cuesta caracolaron a Gary. ¡Gary! En 2020, comienza la búsqueda. Los amigos no dejan a sus amigos y él solo sabe aventuras peligrosas. Con nuevos personajes. Hola. Llámenme sabio. Buen nombre. Estoy relleno de sabia y soy un sabio. Entonces funciona muy bien. Yo soy Patricio y mi nombre significa tostadora en céltico. Estoy seguro de que no. Los lugares más increíbles. La ciudad perdida de Atlantic City. Uy, espero que nada nos distraiga. Oye, a mí no me preocupa que nos vayamos a distra... Algodón de azúcar. Algo. Charras. Y un héroe. Ponla a girar, Patricio. Ponla a girar. ¿A quién le puedes apostar? Ponla a L. Patricio no es una L, es un siete. ¿Siete se escribe con L? ¡Qué raro! Bob Esponja. Al rescate. Esto puede ser como una película de amigos piratas. Te harían caminar en la plancha por tu ironía. Gracias. También soy muy bueno con la plancha.